Así está Cuba en 2023, pero la Cuba debe estar la del cubano de a pie. La Cuba de las calles completamente destrozadas, las colas para poder comprar todo tipo de comida. La de las personas mayores levantadas de las 5 de la mañana para poder encontrar algo que comer. La Cuba que el régimen cubano no le enseña al mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Recuerda que me he convertido en tus ojos dentro de Cuba y al día de hoy te voy a mostrar en tiempo real todo lo que pasa en La Habana. Todo lo que el régimen cubano no muestra. Comenzamos un nuevo año, año 2023, y para Cuba no son tan buenas noticias. Sobre todo porque en el año 2022 cerca del 1% de la población abandonó el país. Al día de hoy tú vas caminando por las calles y la conversación que puedes tener con un conocido o con un amigo o incluso con una persona que ni conoces es de quién se fue, de quién ya no viene, de quién se tiró en una lancha y así muchísimas personas que han decidido abandonar el país. Hay quien ha tenido muchísima suerte, pero hay quien ha perdido la vida en el camino. Esa es la triste realidad que se vive en Cuba al día de hoy. Creo que lo más triste es ponerse a pensar cómo pasaron fin de año muchas familias, muchas madres con sus hijos o qué le dieron de comida. Hay quien a lo mejor pudo encontrar algo porque tuvo que zapatear toda La Habana para poderlo encontrar, pero hay quien si no tenía absolutamente nada. Hay personas que este fin de año lo pasaron sin un plato de comida en la mesa. Pero no solo eso, hay quien lo ha ido pasando muchísimos años atrás. En el recorrido del día de hoy voy a aprovechar para además de dar todo un recorrido por las calles de La Habana, llevarte posiblemente a lo que pudiera ser mi lugar preferido. Un lugar completamente gratuito en el que se puede ver toda La Habana y si tú también quieres verlo y quieres disfrutar de estas increíbles vistas, yo desde ahora te invito a que me acompañes hasta el final de este video y si es la primera vez que pasas por acá, me dejes un me gusta y te suscribas. Así vas a poder estar al tanto de todo lo que pasa. Es muy triste caminar las calles y encontrarte cubo así. Yo creo que a cada rato vas caminando y vas viendo a personas sentadas en una esquina, en un portal, conversando con un amigo, pero siento que el cubano simplemente ya ve la vida pasar. Caminando por esta calle quiero que te fijes en absolutamente todo. Quiero que vean los baches que hay en cada esquina y los salideros de agua. El verano pasado estuvo repleto de crisis de dengue en todo el país y lo peor de todo es que no había nada de medicamentos. De por sí, fallecieron muchísimas personas por culpa de esta enfermedad y te das cuenta que caminas 3, 4 y 5 calles y sigue todo completamente mojado. Me acerqué a esta panadería y quiero que vean la cola que había para coger el pan. No sé si antes recuerdan, pero con unas pesetas podías coger todo el pan de la familia. Eso aumentó. Ahora, cada pan vale un peso cubano. Yo creo que para cualquiera que esté viendo este video y esté viendo las condiciones en que se encuentran las calles, las aceras, hasta los mismos edificios, creo que por ahí ya se puede entender por qué un país entero quiere huir. Dentro de Cuba tú te pones a conversar con cualquier persona y todo el mundo está buscando la vía paraíse. No solo eso, métete en cualquier página de compra y venta, como puede ser Rebólico, y verás todas las personas que venden sus casas con todo dentro. Al día de hoy entras a las noticias y vas a ver la cantidad de personas que se están tirando al mar para poder llegar a los Estados Unidos. No solo eso, hay personas que venden absolutamente todo para poder llegar y cuando llegan los deportan. Imagínate vender tu casita, las tres cosas que tengas en tu casa, los muebles de la televisión, comprar un pasaje para Nicaragua, que al día de hoy cuesta unos 3.000 dólares y hacer todo un recorrido. La gente se está gastando aproximadamente unos 10.000 dólares por hacer toda la travesía. Esto que trae consigo es que a lo mejor llegues y te depoten. Hay muchas personas que están entrando, pero hay otros que no. Y sin contar la cantidad de cubanos que en el último tiempo han perdido la vida en el mar. Hubo un caso en que una lancha fue emboscada por la huerta frontera del régimen cubano, pero muchos otros están desaparecidos de hace meses y todavía no han encontrado a nadie. Y esto que estoy viendo ahora es la realidad más repetitiva dentro de toda Cuba al día de hoy. Todas las colas de personas viendo qué compran. No sé si a ti te pasa igual, quiero que me lo comentes ahí debajo, pero me da muchísima roña cada vez que voy por la calle y me tengo que encontrar a una persona que está en una cola pasando necesidad con una camiseta que dice che o viva la revolución o simplemente que en su propia casa tienen puesta una bandera y un cuadro de fidel. Es ese mismo gobierno y ese mismo régimen en que tiene a personas así, comiendo de la basura. No sé si te pasa igual, pero yo siento un dolor en el pecho cada vez que tengo que enfrentarme a situaciones así o tener que ver a una persona así en la calle y comiendo de la basura. En videos anteriores lo he mostrado y muchos me han dicho que esa no es la realidad de Cuba. Y amigos, ya se ha repetido tantas veces que yo no informa de poderlo censurar. Esa es la Cuba de verdad. La que las personas mayores que no encuentran absolutamente nada o tienen que revender cigarro o tienen que ver qué resuelven porque no les queda de otra. Si te recuerdas, al principio de este video te dije que quería que me acompañaras a uno de los lugares ideales o de mis lugares preferidos de toda La Habana y que es muy fácil de llegar. Ahora mismo me encuentro en la famosa avenida del puerto de La Habana y me voy a dirigir a tomar, yo creo que la lanchita o el parquito posiblemente más popular de toda Cuba que es la lanchita de reglas. Esta lanchita lo que te conecta es la bahía, lo que es La Habana Vieja con regla o Casablanca, en dependencia de para donde vayas. Hay dos y esto hace que no tengas que darle la vuelta a toda la bahía. En nuestro caso tomamos la de Casablanca. Aquí nos estamos montando varias personas y esta iba a ser la que nos iba a llevar en un recorrido hacia el otro lado. La Habana Vieja que si tenemos en cuenta la lanchita de regla y la crisis migratoria que hay en Cuba, esta se ha utilizado muchísimas veces para intentar escapar del país. Y no solo eso, se dice que al menos 500 migrantes procedentes de Cuba han llegado en pequeñas embarcaciones a los casos de la Florida en los últimos días. Escuchen bien por qué es en los últimos días, no meses, no años, no semanas, no, 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 en los últimos días. Una ola que incluso el departamento policial clasificó como una crisis. Esto para que tengan una idea de las condiciones en las que se vive en Cuba. Día de hoy que obliga a cientos de cubanos a lanzarse al mar. Dían jugando al mar. Hoy quiero despedir este video desde el Cristo de La Habana Mi lugar preferido para tener vistas hacia toda la bahía Y hacia el casco histórico de la ciudad Casco histórico que a día de hoy está deteriorado Y que son miles las casas de muchísimos cubanos Que están en pésimas condiciones Espero que te haya gustado este video Y gracias por acompañarme en un recorrido más Recuerda que mi nombre es Frank Camayeris Y al día de hoy me he convertido en tus ojos dentro de Cuba Para mostrarte en tiempo real todo lo que está pasando Como siempre te digo Nos vemos en unos días con un video nuevo Hasta entonces, chao chao